Aquí pues mandándole un saludo muy grande a todos nuestros aficionados desde Toronto. Bueno, terminamos la carrera, tuvimos pues otra carrera en donde conseguimos puntos, seguimos liderando el campeonato de los novatos que pues es un objetivo importante. Al final del día pues seguimos recogiendo experiencia y vueltas y pues kilometraje, que es muy importante con este equipo, seguimos mejorando, seguimos muy motivados y pues bueno, ahora se viene una parte del campeonato muy importante en donde esperamos terminar bien fuertes.